ok como llegamos aquí por el camino correcto anime desde un punto de vista distinto representarse en la fantasía imágenes o sucesos mientras se duerme eso es soñar ser en muchas ocasiones el protagonista en una historia extraña alegre o trágica todo depende en qué decide tu subconsciente nuestras fantasías antes de hacerse realidad se construyen en el sitio designado el sitio más seguro la mente el llegar a obsesionarse por ello es habitual pero el caso opuesto de lo más extraño ser el protagonista de hechos fantásticos sin la necesidad de pensarlo o mejor dicho ser el protagonista de hechos fantásticos sin darte cuenta dos cosas que separadas tienen ejemplos claros pero juntas en una sola persona es poco visto dándonos como resultado una franquicia un protagonista y cinco letras capaces de reinventar una categoría de anime así que relájense acomodense pero no se duerman porque hoy serán testigos de un relato extraño único pero sobre todo fantástico cojiro presenta a cobra el hombre que soñó ser un héroe un siglo novedoso pero como siempre existe un espacio para lo obvio la olla y su tío el aburrimiento no dejan de otra solo queda dormir soñar y ser despertado por una piedra vanguardista que solo tiene un objetivo despertar a johnson quien debe levantarse a vivir su vida en la que le tocó vivir ser vendedor de productos electrónicos y claro está ser pobre ya que aunque no lo aparente esto es un hogar humilde y aunque no lo parezca es domingo bien su mayordomo está descompuesto aunque su equivocación valió la pena es día de pago así que ya cambiado se prepara para sus siete créditos la vida le da los buenos días y él nos muestra de que van sus anhelos que pocos no son todo lo que consume solo le deja una pregunta que debe hacer para no estar aburrido por alguna razón luego de cinco años en su empleo como todo ser humano se cansa y observa rezagado todas esas figuras importantes de la televisión sin saber que está minutos de experimentar algo extraño juegos, naves espaciales, novelas, lucha libre, vaqueros, noticias, Godzilla, aburrimiento parece mentira pero estas palabras están juntas dentro del cerebro de johnson que empieza a escuchar la pregunta de ben por qué no compras uno de esos viajes virtuales precios baratos temática los sueños algo extraño pero interesante en un mundo tan futurista que parece difícil de sorprender cosa que definitivamente no es así el lujo de este y muchos sitios demuestra el interés de la gente en gastar su dinero en sitios como este porque el mundo no cambia por completo mientras seres vivos existen específicamente los humanos capaces de aburrirse, enamorarse y claro que sí capaces de soñar acto que nos adentra aunque parezca mentira a los avances tecnológicos el sueño de johnson estaba programado a ser un harén y un viaje al espacio exterior ya que sus pedidos exigentes no son posibles sin embargo los hechos y las ganas de cumplir sus anhelos lo hicieron posible un grandioso compromiso de satisfacer las ambiciones de sus clientes los viajes virtuales operan con dos pasos en donde el primero resalta usted es el héroe y lo vivirá como si fuese real y así el viaje inicia de manera épica obra son sus credenciales lady armanoid su compañera compañera de un pirata temido por toda organización que se respete o mejor dicho un pirata temido por su psico arma un utensilio bélico que sustituye el brazo izquierdo de nuestro héroe un pirata deseado hábil y con una vida totalmente diferente una vida interesante un lobo solitario que no vendió su lealtad a los más ambiciosos cosa que demostró al dispararle a Viking ejecutivo de una poderosa organización criminal cosa que en detalle le costó un ojo a este antagonista arma no hay que ni un pirata buscado llamado cobra se despiden para que johnson despierte y nos muestre con sus hechos cuál es el segundo paso de los viajes virtuales mi nombre es cobra y soy casi invencible gracias a mi psico arma fueron las palabras que recordó y les comentó a la chica del negocio a lo que ella se asombra pues ese no era el viaje virtual designado y mientras él se va es conveniente recordarle a la señorita el segundo paso del viaje virtual extraer el sueño desde el subconsciente en este caso de un vendedor aburrido y triste que a partir de ahora solo por diversión se va a llamar cobra por un momento aunque conoce su mala suerte johnson busca relajarse en el casino quizás encuentre algo útil que lo haga volver a la normalidad este domingo no mantiene semejanza con los días pasados quizás es algo que sucede una vez en la vida y por lo visto el gerente piensa lo mismo Johnson con el susto dice todo lo que conoce de él y recibe como respuesta una escolta especial por ser el ganador en el casino de Jack Gris resulta que Johnson se equivocó tan solo es el mundo real aunque esto no hace del mundo que vive algo fantástico golpizas sótanos crímenes organizados dinero cuatro elementos que tan solo invocaron un destino y una voz gritando a todo pulmón psicoarma un brillo dos muertos un problema Johnson sale inmediatamente ya que el cuervo es informante y este caro debe llegar con nuestro vendedor de nuestros domésticos y a duras venas lo logró inmediatamente las puertas y ventanas están cerradas gracias a Ben que debe informar a Johnson todo lo que sabe de inmediato surge una pregunta ¿hace cuánto estoy aquí? respuesta cinco años el resto se explica solo Johnson no es Johnson y ellos no están solos poco a poco vuelve a recordar mientras Ben tiene un cortocircuito por uno de los disparos resulta que alguien tiene cinco años sin verlo tan solo un rostro cambiado es capaz de confundir a sus enemigos pero a los ojos de Piker un lobo solitario es una presa fácil de buscar si tan solo cambia su nombre por ejemplo Jack Gris sujeto tenebroso millonario sin el ojo izquierdo gracias a un pirata espacial que le recuerda algo no está solo Armanoy Lady Armanoy emerge desde el estómago de Ben aquel mayordomo era el camuflaje perfecto de una guerrera poco tardó al salvar la vida de Johnson pero debe hablar ciertas cosas cosas que solo un pirata espacial puede aprovechar Obra Hoy cinco años más tarde con rostro nuevo y vida monótona empieza a volar su imaginación pero no hace su futuro sino al pasado Hace cinco años hizo algo inhumano delegó su vida por una buena causa escapar de las organizaciones del crimen sitio que le ofrecía lo mismo todos los días violencia y muerte hoy falló en su cometido hoy falló en su misión personal hoy recordó su pasado o mejor dicho su presente él se puede engañar pero no será capaz de convencer a los demás todos saben de él amigos y enemigos así que otra cirugía es la solución para tener una vida normal ¿sí? pero para qué cinco años atrás el sueño de Cobra era no existir hoy el sueño de Johnson es ser Cobra así son los humanos son capaces de aburrirse enamorarse reír llorar cambiar hoy Cobra hoy Cobra tomó una decisión pelear y sobre todo continuar nunca nos conformamos con lo que tenemos renunciar a la paz es lo más viable para este lobo solitario el cual huye a toda velocidad de su antiguo hogar el cual es un lugar demasiado peligroso de habitar en estos momentos y su auto blanco tomó la decisión de reivindicarse como pirata aunque Viking estaba dispuesto a todo ahora entre las cuerdas toma una mala decisión porque el héroe ha regresado y el día de hoy es una realidad o mejor dicho un cambio de la realidad que le dio la razón a su subconsciente lugar donde soñaba su verdad cada hecho es parte de su pasado pero la naturaleza de Cobra representa algo muy sencillo la imagen exacta de un hombre soñador capaz de aburrirse llorar de ir y sobre todo continuar borrando a Johnson y salvando a Cobra el hombre que soñó ser un héroe desde República Dominicana para ti te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene cuídate y 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 Gracias por ver el video.